Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevo en el Pesein, este se va a llamar Portero Templo José Luis. ¿Por qué? Porque fue el caso de José Luis. ¿Vale? El portero te dice, ¿qué edad tiene? Las tirdiesos no funcionan, si no funcionan no pasa nada, ¿vale? Ahora mismo otro día, cuando yo vea cómo funcionan ya, dime tu edad, leer ¿qué nombre le pongo a la variable? No le voy a poner Paco ni Juan ni María. Edad No, José Luis para los vídeos. José Luis, pues eso. Y ahora nosotros hicimos esto si la edad lo hicimos porque lo tengo apuntado y está el vídeo si la edad es menor que 18 entonces escribí Uy, así nada, ¿no? Escribí y ahí educadamente, ¿vale? No como en el duende que el otro día salón a dos educadamente y estaban por ahí por los yerbados y las palmeras que hay dando vueltas porque hay gente muy pesada, tío o sea gente muy pesada escribir vete a jugar con la Barbie y si no escribir puede usted pasar pero por lo que fuera yo fui el año pasado y salimos con un amigo del teatro después de hacer un teatro vamos para la feria que hay feria vamos a tomar algo digo, no, vamos a montar el templo que tengo alumnos míos me voy a reír no toques el monito otra vez no lo toca hace como Carlos esto está movido yo apunto y le pongo un par al que ha estado antes ahí ya está ¿vale? va, 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 va hasta ahora hasta aquí bien pero yo fui esto funciona lo voy a guardar en mi carpeta documento no a dejarme y José Luis venga dame tres entradas digo vamos a ver unos alumnos que tengo ahí los voy a saludar pues le dije vaya a la feria si no, ¿dónde vas? vamos al templo vamos, pues igual voy y me tomo algo con ustedes y ya está pues yo me río mucho cuando me ven y yo dije porque los profesores por lo visto no pueden entrar y no pueden entrar dame tres entradas no ¿cómo que no? está lleno no entonces dame tres entradas y quiero entrar que no y yo pues ¿por qué no me da las entradas? es que tengo ahí unos alumnos y me gustaría saludarlos y nada nos vamos a tomar y nos vamos a salir tampoco te creas tú que no ¿por qué? es usted muy mayor yo ¿cómo? que son ustedes mayores para entrar pero no hay límite de edad por debajo sí por encima no pero es que no no va con el ambiente de la sala digo bueno pues entonces el portero ya tenía que estar programado de otra manera nos fuimos al luz y nos tomamos aro y ya está no problema tampoco tenía yo mucho interés en escuchar reggaeton no atiende ahora si la edad es menor que 18 te tiene que echar pero luego tiene que probar si eres mayor como yo entonces dentro hay que meter otro sí y que pregunte si la edad es mayor que yo tenía que tenía yo 50 si la edad es mayor que 50 entonces vale y si no pues ya puede usted pasar a ver si cabe entero yo hago una cosa cuando termino de grabar el vídeo lo subo y por ejemplo si en casa lo queréis hacer y no queréis escribir que lo tenéis que escribir pero queréis copiar el código para probarlo en los comentarios de YouTube no me deja poner estos símbolos entonces yo en el comentario de YouTube si no queréis copiar me ponen aquí mayor y eso lo tenéis que cambiar si no no va a funcionar y vais a decir ¿por qué no me funciona? porque es que no puedo entonces vamos a probarlo venga ¿tú qué edad tienes? ¿vale? que te aboga con la Barbie ¿yo qué edad tengo? 52 yo sé que parece que tengo menos Brass y yo somos así pero vete a la residencia que le faltó decirme esa a la taquillera y luego ya si tengo una edad normal 21 por ejemplo puede usted pasar ¿vale? 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 ¿vale?